Y Paco, también estamos ya, como hemos dicho hace días, en épocas electorales, épocas ya de política, ahora la grilla ya se empieza a vivir en mayor efervescencia y de hecho inician ya las primeras renuncias en el ayuntamiento de personas que están postulándose para buscar la presidencia municipal de Tulum. Así es Eduardo, la sucesión 2010, elecciones 2010 en Tulum, pues recordemos que el 4 de julio habrán elecciones para la renovación de los nuevos ayuntamientos, diputados locales y gobernador del estado. Y pues bueno, pues ya los tiempos están cerca y las renuncias han empezado. Y pues bueno, yo creo que recuerdas que ayer también el oficial mayor David Balam renunció y otros más que se van a sumar, como es la secretaria del ayuntamiento Edith Mendoza, se habla de la renuncia también del gerente de CAPA Gilberto Gómez Mora, pues ya se dice que ya lo ha presentado, pero aún no lo ha oficializado, que él lo diga de viva voz. Y bueno Eduardo, uno que no tiene que renunciar porque pues ese empresario es el señor Jorge Portilla Manica, el empresario también de conocido canal de televisión. Eduardo. Así es, en efecto, vamos a ver esta información y de regreso abundaremos más en detalle sobre lo que ha ocurrido, a raíz de esta renuncia, las reacciones y otras cuestiones que se han pues suscitado en torno a esta situación, porque ya se empiezan a calentar los motores en la cuestión política en el municipio de Tulum. David Balanchán solicitó licencia por tiempo indefinido como oficial mayor de la comuna, aunque el presidente municipal Marciano Zulcamal no dijo la razón, más que los cambios que se están realizando, trascendió que este funcionario se separa de su cargo para solicitar registro en próximos días como precandidato a la presidencia municipal de Tulum por el Partido Revolucionario Institucional. Pues le comenté a todos los directores y los que escucharon para que sepan que a partir de hoy el oficial Mario se separa de su cargo. Me pidió licencia desde ayer y bueno pues hoy se lo concedí y estamos asignando a Sergio Hernández Uribe para que se haga cargo de la oficialía mayor. Y hicimos algún movimiento ahí también en la Dirección General de Desarrollo Urbano porque él estaba allá. Entonces subimos a Miranda que era el director de Desarrollo Urbano que sea el encargado del despacho y estamos nombrando a Karina Prieto para que se haga cargo de la Dirección de Desarrollo Urbano que está dejando Miranda. Son movimientos nada más que hicimos dentro de la misma administración, no estamos metiendo gente nueva, solamente estoy cubriéndolo con la misma gente que ha estado trabajando. Fue así como el Edil Tulumense dio a conocer que el oficial mayor se separa de su cargo y dijo que se lo solicitó ayer y hoy se lo concedió. Y es por ello de estos movimientos dentro de la misma administración y que no se está contratando gente nueva. Tú eres las manos del médico que te vio nacer. Eres el triciclo rojo de los reyes. Eres un domingo en la casa de la abuela y a lo que sabe un chile relleno. Eres esas primeras vacaciones en la playa. Eres tu mamá con todo lo que te enseñó. Eres tu maestra de quinto y los lunes a las ocho de la mañana. Los nuevos pesos y los viejos. Eres un libro de Octavio Paz y los cuentos del abuelo. Eres el temor del 85 y un millón de manos ayudando. Eres cuando reprobaste y cuando te pusiste a estudiar. Eres cuando perdió la selección y también eres ese gol. Eres cada paso para llegar al trabajo y el abrazo de tu compadre. Eres pasión. Eres orgullo. Eres el compromiso de un mejor futuro. Eres tantas cosas. Porque tú eres México. ¡Felicidades! Cumples 200 años de ser orgullosamente mexicano. Y eso hay que celebrarlo. ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! Entonces, oficial mayor del ayuntamiento, David Balán, presenta su renuncia y en su lugar lo sustituye Sergio Hernández Uribe, quien era el director de Desarrollo Urbano y Ecología, quien se va a hacer cargo ahora en las funciones del oficial mayor. Ayer platicábamos con David Balán y nos estaba comentando que ahora ya entra de lleno en cuestiones de la búsqueda de su candidatura a la presidencia municipal, respetando los tiempos, los procesos y también todo lo que tenga que ver con relación a la cuestión interna del Partido Revolucionario Institucional. Se está esperando que sea para mediados de abril o principios de abril, cuando ya puedan tener en el partido, ya puedan tener a su candidato de unidad, que es lo que están buscando. Otra de las personas que anunció su renuncia el día de ayer viernes fue la secretaria general del ayuntamiento, Edith Mendoza Pino, que de hecho nos enteramos que le habló a varios representantes de medios de comunicación para avisarles de que iba a presentar su renuncia. Sin embargo, tú recuerdas que en un evento entrevistamos al presidente municipal, Marciano Zulcamal, más tarde, después de que se dieron estas llamadas, y él dijo que hasta el momento, de manera oficial, él no había o no tenía en sus manos la renuncia escrita de la secretaria general. ¿Cómo la presentó la renuncia todavía? Hasta ahorita no. Ah, dijo que sí, pero bueno, eso se hace por escrito. Y mientras yo no lo tenga por escrito, pues no es nada concreto. Ella comentó hace unos momentos a algunas personas que ya había presentado la renuncia. Yo no lo tengo a la mano, así que no se los puedo confirmar. Mientras que yo no lo tenga en la mano, no le puedo dar la respuesta. ¿Han visto las palabras del presidente municipal, Marciano Zulcamal? Lo que confirma, lo que tú comentabas hace unos momentos, Eduardo. Bueno, como tú bien dijiste, la secretaria quizá utilizó a gente para decir que ya había renunciado. Yo creo que la situación era de que los diferentes medios de comunicación, los reporteros, se la acercaran para cuestionarla o para que ella anunciara. Pero pues ahí está. El presidente municipal dijo que no tiene un documento donde diga que la secretaria de la comuna, Edith Mendoza Pino, haya renunciado. Así es, en efecto. Y de hecho, durante la semana también hubo alguna inquietud por parte de mujeres lideresas del Partido Revolucional Institucional que cuestionaban pues las aspiraciones políticas de la secretaria general muy respetables como cualquier militante de partido político pues tienen aspiraciones a querer buscar puestos de elección popular todavía pues digo mejores o buscando ahí también tener más representatividad pero una de las cosas que las lideresas no le perdonan a la secretaria general fue que fue de las primeras sin alzar la mano para pues manifestarse en contra de la creación del noveno municipio y esa es una de las cuestiones que pues no se le olvidan a muchas personas aquí en el municipio de Tulum. Pues sí Eduardo, como tú bien dices, como ya bien han visto, han escuchado nuestros televidentes, pues sus aspiraciones son muy respetables pero pues tú bien sabes que también hay gente, hay personas que nada más están esperando que la secretaria de la, que la aún secretaria de la comuna saque la cabeza para irse así como se dice en el argot periodístico, se le vayan a la yugular. Así es, bueno y como bien comentas, ella ha hablado a favor de las cuotas de género, etcétera, que pues insisto, vamos, o sea, ese tipo de pues demostraciones a favor de las mujeres y su acceso a la política, pues creo que son muy válidas, sin embargo, pues también como bien comentan esas personas inconformes, insisto, o sea, ellas no están muy de acuerdo con que ella represente en realidad a las mujeres tuluminenses. Pues sí Eduardo, pues yo creo que pues hay otras, otras personas también pues quizá estén más preparadas que la señora Edith Mendoza, pues que se les debe dar la oportunidad y más que todo sobre la situación esta de equidad de género, ¿verdad? Porque pues recordemos que también la señora Edith ha sido regidora en el ayuntamiento de Solidaridad, cuando ella pues en su momento se opuso la creación del hoy municipio de Tulum, donde actualmente pues se está cobrando un sueldo. Bueno, pues secretaria del entonces consejo municipal, que era el gobierno provisional para ya constituir al gobierno, al presidente municipal, primer presidente municipal constitucional, y bueno, se le nombró también secretaria de la comuna, y ahora no termina sus funciones y ya quiere buscar, quiere asegurar tres años más, Eduardo, ¿cómo la ves? Pues sí, y otra cuestión que también generó pues allá lecturas, ¿no? Bueno, recuerdas que durante el informe de gobierno del presidente municipal había unas personas vestidas de camisa rosada, de color rosado, con unas pancartas alusivas a cuestiones, bueno, alusivas al tema de la mujer, que insistimos, no es nada en contra de las mujeres, al contrario, digo que bueno, que se estén abriendo esos espacios, pero la manera como estaban escritos estos cartelones, de alguna manera, pues generaron un poco de malestar entre algunos asistentes, porque de alguna manera estaban condicionando el que sea una persona determinada, una candidata, ¿no?, por el PRI, y además porque pues no era el momento adecuado para hacer ese tipo de manifestaciones. Claro, obviamente ya estaba preparado, Eduardo, sabemos, o sea, la misma gente conoce quién encabezó, pues esas 10, 15 mujeres que estaban haciendo, intentaban hacer su bulla para llamar la atención, más que nada, Eduardo. Así es, en efecto, bueno, y ese es el tema político, ya esto ocurre en el municipio de Tulum, cuando ya estábamos hablando de que esto iba a suceder, de alguna manera, ¿no?, pues se calientan los ánimos también por un lado, pero ya empieza a vivirse la efervescencia del municipio de Tulum, y todavía hay mucho, mucho trecho de aquí a cuando se defina quién va a ser el candidato o la candidata a la presidencia municipal. Pues seguramente, amables televidentes, la próxima semana les tendremos más sobre la cuestión política que se está generando en el municipio de Tulum. Vámonos a unos comerciales y retornamos.